Amigos de Xochitlán Todos Santos, me encuentro muy preocupado por algo que pasó hace rato como tendrá una hora, que se yo una hora, no es la primera vez que nos pasa, ya nos han quitado, bueno, lo que nos pasó fue que al señor amigo Rafael López Toral le quitaron su coche y por ahí pues recibió un balazo. No es la primera vez que les pasa a los paisanos, ya van varias veces, donde la subida de San Baltasar, a donde no es la jurisdicción de Xochitlán, les han quitado moto, les han quitado camioneta, los han herido, la molestia mía, yo sé que a lo mejor no tiene la culpa, pero sí se lo digo, presidenta de Tecamachalco, regidor de gobernación de Tecamachalco, si te faltan aquellos, renuncia a tu puesto, porque no es justo que si aquí en nuestro municipio estamos bien, por culpa de todos ustedes de Tecamachalco, que jamás veo una patrulla con policías cuidando, donde ya saben que son los asaltos, donde ya saben que es San Baltasar, San Antonio, La Portilla, toda la de Pino Suárez y todo lo que se viene, lo que es carretera, jamás veo una patrulla, y esa es mi molestia, no sé qué tengan que hacer, pero si el regidor de gobernación de Tecamachalco, te quedó grande el puesto, renuncia, no es justo, no es justo que aquí en Xochitlán estemos dando todo lo que podemos dar con tal de que no ha habido asaltos, los asaltos no son en Xochitlán todos santos, Xochitlán todos santos, los asaltos son en la jurisdicción de Tecamachalco, algo tienes que hacer, presidenta, algo tienen que hacer, si quieren que nos manifestemos igual que el palmarito, quieren que lleve yo la gente allá con ustedes, algo se tiene que hacer, presidenta, yo sé que no tienes la culpa, o que esto ya lo encontraste siendo una porquería, pero algo se tiene que hacer, invito a todos los ciudadanos de Xochitlán, a que ya empezamos a hacer un grupo, ya tenemos un grupo de Face, donde vamos a hacer un grupo de todos los de Xochitlán todos santos, aquí en Xochitlán no vamos a permitir los robos, espero que vamos ya como 25 personas, espero que mañana se acerquen todos, y el problema a lo mejor son pocos los policías, pero vamos a darle batalla a los malditos rateros, no estoy de acuerdo en esos robos, que gente inocente o gente de trabajo, como lo que es el señor Rafael López, hoy le toque una de malas, y me siento impotente en no poder hacer nada, porque no fue en mi jurisdicción, amigos de Xochitlán todos santos, preséntense mañana, los invito principalmente a todos los hombres, ya tenemos un grupo de unas 25 personas, espero que llegue a 100, espero que llegue a 200, yo sé que los policías de aquí de Xochitlán también los somos muchos, pero los vamos a ayudar, los vamos a ayudar nosotros como ciudadanos, no podemos permitir que esto siga, y si los robos son de San Balcazar o la jurisdicción de Tecamachalco, no tardas en que venga aquí a Xochitlán, pero aquí en Xochitlán, aunque yo como presidente pierda la vida, jamás dejaré que esto se vuelva como Tecamachalco, no señores, aquí en Xochitlán, se los vuelvo a repetir, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, no es justo, que ya sea del lado de Tecamachalco, que nos han quitado motos, que nos han quitado camionetas, que han herido a los, y que puro de Xochitlán, que hace Tecamachalco, presidenta de Tecamachalco, yo sé que ya viniste a encontrar una porquería, yo lo sé, porque antes de que entrara, ya era una porquería Tecamachalco, pero algo se tiene que hacer, algo se tiene que hacer, este, lo único que puedo decir, que se acerquen todos los paisanos de Xochitlán, vamos a hacer ese grupo de feis, vamos a hacer ese grupo, para que todos estemos comunicados, para que sepamos cuando alguien se quiere robar algo, para que sepamos cuando tenemos problemas, amigos de Xochitlán, acérquense, principalmente los hombres, y si alguna mujer también quiere participar, si alguno le, si alguien le, ese grupo si va a servir, por si alguien, alguien sabe que algún sospechoso que está rondando Xochitlán, vamos a revisarlo, vamos a checarlo, yo los invito Xochitlán, vamos a juntarnos, espero que mañana se sigan acercando, sigamos haciendo ese grupo que estamos haciendo, y este, y que más me queda, amigo Rafael López, pues, este, de todo corazón, ojalá y no sea tan grave tu caso, pero estamos para servirte en cualquier, algo que se te ofrezca, no dudes en hablarnos, este, por ahí andaba también el tejedor de gobernación, no sé, dando el apoyo, los policías de aquí de Xochitlán, pero, bueno, palo dado, mi Dios lo quita, pero yo creo que vamos empezando esto, y aquí en Xochitlán, espero, que no sea Tecamachal, vamos a hacer todo lo posible, estoy muy molesto, y de veras, no, hoy no tan solo, no le dejemos todo el trabajo a las autoridades, no le dejemos todo el trabajo a los policías, porque también son de carne y hueso, y también, en algún momento tienen miedo, yo también lo tengo, así se los digo, pero me lo aguanto, y vamos a responder a como debe ser aquí en Xochitlán, todos los santos, y si, y si, por estas palabras, y todo a lo que me estoy refiriendo, porque odio a esos malditos rateros, si yo llegara a perder la vida, no pasa nada, no pasa nada, yo creo que para que hoy seamos libres, tuvieron muchos que dar la vida, muchos tuvieron, si no hubiera sido así, todavía fuéramos esclavos, pero gracias a Dios hoy seamos libres, pero hoy nos está atacando la maldita delincuencia. Les despido de ustedes, amigos de Xochitlán, todos los santos, espero que hagamos algo, y este video fue directamente a las autoridades de Tecamachaco, que se preocupen, porque es injusto que mis policías sí están en la jurisdicción, y que yo jamás le he visto, jamás de una patrulla de Tecamachaco, amigos del regidor de gobernación, no le eches toda la culpa, o no es toda la responsabilidad de la presidenta, también es tuya, y luego se lo vuelvo a repetir, y si les falta algo, y tienen miedo, renuncien y busquen sí otro trabajo. Eso es todo, me despido de ustedes, amigo.